No importa cómo haya resultado herido, accidente de auto en su trabajo, en la construcción, caída en propiedades, negligencia médica. Usted tiene derechos y Ginarte puede ayudarte. No importa su estado legal. Ginarte lleva más de 30 años luchando por los hispanos con duro trabajo y dedicación. Sin Ginarte no hubiese obtenido ni la mitad de lo que conseguimos. Gente que de verdad lucha por usted, como si uno fuera familia. 1-888-GINARTE ¡GINARTE! ¡GINARTE!